Ok, pues mira Ferelbox, voy a poner el temita que estaba yo esperando para ponerlo en el momento más oportuno y creo que ha llegado el momento idóneo para poner este tema y se lo quiero dedicar a toda la gente que se enamora, que está enamorada o que se va a enamorar en un día no muy lejano, quiero que vayan a esta role que se acuerden del pinche Foris que un día la puso en sonideros.tv y también en Facebook Live, señores y señores un orgullo de Cuba, el tema se llama y nos dicen nosotros que temas señores pongas a bailar, los que no saben bailar pues ni pedo con esto aprenden, dice para la señora de las seis décadas, para mi amigo Fer, el box, para Corina de Medellín directamente desde Cubita la Bella ¿Por qué esto ahora cuando dicen nosotros? Quiero decirte algo que quizás no esperes doloroso tal vez escúchame que aunque me duela el alma yo necesito hablarte y así lo haré nosotros que fuimos tan divino nosotros que nos queremos tanto debemos separarnos no me preguntes más no es falta de cariño te quiero con el alma te quiero con el alma te quiero con el alma Nosotros que nos queremos tanto Hasta Tomás Molina se ha aparecido Nosotros que nos queremos tanto Ándale pinche Forrest que suene chingao Atiéndeme Y esta para Miguel Galicia Quiero decirme algo Atiéndeme Que quizás no esperes Doloroso tal vez Escúchame Que aunque me duela el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Al que no baile con esto Neta Porque se lo lleve el pinche coronavirus Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro En nombre de este amor Y por tu bien te digo adiós Que te adoro Toda la vid Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos No me preguntes más, no es falta de cariño Te quiero con el alma, te juro que te adoro En nombre de este amor y por tu bien te digo adiós Guau, en verdad, en verdad que tema